que tal amigos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un vídeo sobre esta suzuki x100 el día de hoy vamos a hacer un mantenimiento que es muy común pues porque es uno de los sistemas que más se utilizan en esta moto estoy hablando del sistema de iluminación y específicamente el foco del faro delantero el día de hoy vamos a ver cómo se debe hacer ese recambio de este foco y verán que es bastante sencillo para que cualquiera pueda hacerlo antes de seguir con el vídeo y si les gustan estos vídeos les agradecería que me regalaran un like o una suscripción al canal y si quieren compartirlo con sus amigos pues ahí está el botoncito de compartirlo sin más preámbulo vamos a pasar a hacer el recambio de este foco delantero en la suzuki a x100 bien para empezar con nuestro cambio de faro lo primero que vamos a tener que hacer es quitar estos dos tornillos y entonces esta parte delantera del faro va a salir hacia el frente y entonces podremos quitar por dentro la parte del foco pero vamos a ver cómo se hace después para acceder a nuestro foco delantero sólo tenemos que quitar este capuchón y como veremos tenemos un pequeño clip aquí que tenemos que tomar hacer hacia abajo y así sale entonces con un poco de juego debería salir nuestro faro o pues un poco más de resistencia de lo que esperábamos pero al final aquí está y para sacarlo tenemos que presionarlo y girarlo ya que como pueden ver aquí hay que sacarlo de esas muescas que tiene ahí y entonces después vamos a tomar nuestro nuevo foco tratando de no ensuciar la parte del del cristal con grasa ya que cuando se encienden los focos esa grasa suele calentarse más rápido que el cristal y hace que se revienten entonces hay que ser muy cuidadosos con eso por eso estoy usándolo o tocándolo con este plástico y vamos a ponerlo en sentido inverso de como lo quitamos entonces estas patitas tienen que entrar en este riel presionar y girar y tenemos nuestro faro instalado lo siguiente es volver a ponerlo dentro de el paro y como ven tenemos esta hendidura aquí que debe acoplarse y después podemos poner el clip hay que tener cuidado de que todos los cables queden pegados hacia atrás ya que si no no va a entrar nuestro faro una vez que rearmamos vamos a probar que todos los niveles de nuestras luces funcionen como ven ahí tenemos la baja la normal y la alta entonces así tendríamos terminado el cambio de el foco delantero de su Suzuki X100 si les gustó este video les agradecería que me regalen un like o una suscripción al canal y nos vemos en el próximo video hasta pronto chau chau